bueno seguimos con franzote vamos a darle oportunidad gracias es un gran gozo es un gran gozo es un gran gozo es un gran gozo que hay que hacer pierdo la cuenta cuando llevo a 69 marito es tu problema jajajaj vamos a este mas loco de Enrique Iglesias y en fin de Bernardo Santos suelte abajo estoy loco bueno y esto es para los bachateros asi que vamos a ver aqui en la pista la temaza que quiere ver este temadito bien bien de las marijitas eso nunca no te vas alumbra de la noche a ese corazón de circuncionar a veces mal tratado a veces mal tratado no lo daré si me dejan solo por los sentimientos que pasen como el viento lo revuelven lo revuelven loco y me vuelven loco y me vuelven loco y loco por no ser tus labios sin que quiera nada por dentro de mi Pidiéndote lo todo Mi Dios No te perdonaré Si me dejas poniendo con este dolor No te perdonaré Si me vuelves yo Si me vuelves yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de Roddy Es que te quitardo Es que te ganó No te digas años No te pierdas y de llanto De tantas canciones De una nube roja Con una guitarra Por tantas notas Es que se me vuelves yo No te llevo el reloj Ay, 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 ay Loco Por gastar tus labios Si te quiere nada Por dentro de mí Pidiéndote lo todo Yo No te perdonaré Si me dejas poniendo con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco No te perdonaré 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 Si me vuelves loco Si me vuelves loco No te perdonaré 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 Gracias.